hola hola bellezas bienvenidos una vez más a nuestra cocina latina mi nombre es alexander y en el vídeo de hoy quiero compartir con ustedes una receta o la forma en la que yo hago el chile para las enchiladas rojas antes de empezar con nuestra receta quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que ya están suscritos a mi canal y que ya forman parte de nuestra cocina latina finalmente gracias a dios ya todo se solucionó y ya estamos de regreso listos para prepararles unas recetas espectaculares y deliciosas eso sí la pura sabrosura ya saben que aquí se prepara lo mejor que se puede explicar y lo más delicioso así que pues vamos a preparar este chile rojo para enchiladas al estilo nuestra cocina latina y para eso voy a estar utilizando chile guajillo chile de árbol un pedazo de cebolla y dos dientes de ajo y sal al gusto antes de continuar con la receta quiero aclarar un punto muy muy indispensable a muchas personas usualmente lo que solamente utilizan es el chile guajillo para preparar el chile de las enchiladas pero en mi familia mi madre y mis abuelas usualmente mixtean el chile de árbol y el chile guajillo para que el chile de árbol le dé un picor que a cada uno de miembros de nuestra familia les agrada así que si a ustedes no les gusta pueden omitir el chile de árbol e igual les van a saber súper deliciosas pues miren en lo que vamos a remover un poco las semillas de nuestros chiles vamos a poner a calentar agua para poner a hidratar los chiles así que déjenme remuevo las semillas y les muestro el siguiente paso miren muchachas una vez que hemos removido las semillas de nuestro chile guajillo aquí las tengo y el rabito también el objetivo de remover las semillas es porque mi mamá y mis abuelas decía que algunas veces las semillas venían agrias y podían agregar el chile así que vuelvo y les señalo si ustedes no quieren usar el chile de árbol perfecto al chile de árbol no le vamos a remover las semillas eso lo vamos a agregar ahí en un contenedor ambos chiles para pasar agregarle agua caliente pues miren una vez que ya lo tenemos en el en el contenedor donde lo vayan a hidratar ya nada más le agregan el agua caliente y lo vamos a dejar así por alrededor de unos 5 minutos y ya después lo pasaríamos a moler la cantidad de chile de árbol que utilice fueron alrededor de unos 15 más o menos si no me equivoco solo que los de abajo estaban bien pequeñitos y alrededor de 20 chile guajillo la cantidad que estoy utilizando es para molerlo y por ejemplo hacer la cantidad que yo quiera de chile para así entre semana ya saben uno que vive aquí en eeuu pues la rutina es un poco que llegas cansado a estar moliendo el chile así tú ya tendrías el chile en el refrigerador para en cualquier ocasión que llegue si se te antojen unas enchiladas pues ya no más sería cuestión de sacarlo y prepararlas así que ahora si lo dejamos hidratar por cinco minutos para después pasar a molerlo en el transcurso de los cinco minutos solamente asegúrense de mediarlo constantemente los chiles para que se hidrate perfectamente igual miren muchachas una vez que ya tenemos los chiles en la licuadora ya no más le agregamos el pedazo de cebolla los dos dientes de ajo y sal al gusto y ya ahora si nada más lo vamos a moler en la licuadora por alrededor de un minuto y medio una vez que ya lo licuamos perfectamente solamente lo vamos a colar para agregarlo en un sartén donde lo vayan a estar guardando así que déjenme lo cuelo y les muestro cómo quedaría aquí a los pesos que quieran que quede va a ser al tanteo de cada uno de ustedes por ejemplo el agua que utilizamos para hidratar los chiles pueden volver a utilizarla para quitar el resto que quede en nuestra licuadora y poder volver a utilizarlo una vez que colamos lo que ya habíamos vaciado ahí esto lo removemos para tirarlo a la basura agregamos un poco más de nuestra mezcla y lo seguimos colando hasta que quede perfectamente colado miren muchachas así es como quedaría el chile para las enchiladas rojas muchachos también que ya también hay en el canal y siempre me están diciendo que que no no más hay muchachas pero como las muchachas son las que más comentan por eso siempre que les grabo me refiero así como muchachas pero así es como quedaría nuestro chile rojo para unas enchiladas y esa es la cantidad que a mí me salió es como medio galón es un contenedor donde viene usualmente el medio galón el medio galón de menudo y pues como les decía al principio esta opción es como para que la cantidad que estamos haciendo es para que lo puedan guardar en el refrigerador y en tres semanas y se les antoja preparar unas enchiladas o unos chilaquiles ustedes ya tengan listo el chile así que bueno muchachas y muchachos nos vemos en el próximo vídeo espero que les haya gustado esta receta gracias nos vemos en un próximo vídeo y recuerden que les deseo la mayor felicidad y que dios les devuelva el doble de sus deseos